¡Aquí viene! ¡Prepárense! ¡Cold Bird! ¡Súban aquí! ¡Casi estoy contigo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mierda! ¡Maldita sea! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Carga el arma! ¡Carga el arma! ¡Bien! ¡Al ataque! ¡Atacando! ¡No! ¡Pile esto! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Aaah! ¡Maldición! Bien. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperación! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Farque! ¡Sacques! El que sigue. La tengo. Bien. Sabien. Vení, Stan. Necesito misiones. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Maldición! Tenemos Nemesis en el radar. Eso no es bueno. ¡Avancen! ¡Maldición! Jack, abre la puerta. Genial. ¿Y ahora qué? ¿Es una broma? ¡Berserker! ¡Anya! ¡Vamos a usar el Martillo del Alba! ¡Ahora! Negativo, Delta. No pueden. No con todos esos Nemesis en el cielo. Bien. Pasaremos al Plan B. ¿Tienes un Plan B? ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Mierda! ¡desconecta los bagones! ¡Suscríbete! ¡Un pedazo de mierda! ¡Contacto! La puerta está abierta, Marcus. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Fenix! ¡Hoffman nos recogerá! ¡Vamos para allá! Afirmativo. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Sigamos moviéndolos! ¡Aquí viene! ¡Hoffman nos recogerá! ¡Vamos para allá! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Allá! ¡Rivers! ¡Móbranse! ¡Móbranse! ¡Sal de aquí! ¡Aquí viene! ¡Señor de aquí! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Listo! ¡Sigamos muriéndonos! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Sigamos! ¡Atención al objetivo! ¡Ataquemos! Gracias. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, mierda! ¡Qué detalle! ¡Bien! Delta, buenas noticias. Tienen ametralladoras en el techo del vehículo. ¡Hay que subir al techo! ¡Bien! 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 ¡Vigilen eso! ¡Vigilen la retaguardia! Es la cosa más fea que he visto en mi vida. Hay una escalera. ¡Estoy en eso! ¡Vigilen la retaguardia! Es la cosa más fea que he visto en mi vida. ¡Vigilen! ¡Vigilen! ¡Mierda! ¡Son fuertes! Y al final no había ninguno. ¡Vamos! ¡Desgraciados! No importa. Hay que llegar hasta esa bomba. ¡Anya! ¿Qué diablos está pasando? Hay desgraciados. Cuatro carros adelante. Están cortando la energía. ¡Rápido! ¡Antes de que terminen! En marcha. ¡Anya! ¿Qué diablos está pasando? Hay desgraciados. Cuatro carros adelante. Están cortando la energía. ¡Rápido! ¡Antes de que terminen! En marcha. ¡Vigilen los dos! ¡Ah, sí! ¡Ataquen! ¡Atacando! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sal de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo uno! Solo tienen unos segundos más. Los buscaremos en cuanto pongan los datos. ¡Uh! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Es tu casa! ¡Tu casa! ¡Que les duela! ¡Bien! ¡Sal de aquí! ¡Hay que saltar! ¡Espérate! Mierda estuvo cerca. Demasiado cerca. Se acercan al objetivo. El GPS muestra que han acelerado. No tienen mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Hagámoslo! ¡Espérate! 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 ¡Gracias! ¡Hagámoslo! Marcos, tienes que ingresar esos datos ahora mismo ¿Aún los tienes? Claro que sí, justo aquí ¡Sirvan a la merida! ¡Guau! ¡Al ataque! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Mamigo lo conure! ¡Gracias! 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 ¡Hagámoslo! ¡Gracias! ¡Allá vamos! ¡Entendido! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡John! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcus! ¡No te muevas! ¡Adiós! ¡Llegó la hora, Marcus! ¡No te muevas! ¡Arg! ¡No te muevas! 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 ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Hace un rato, sus Gears colocaron la bomba de masa ligera. ¡Hemos destruido la fortaleza enemiga! ¡Esta guerra! ¡Esta guerra nos ha salido cara a todos! ¡Esto ha destrozado nuestro mundo! ¡Pero tiene mi palabra! ¡Que lo reconstruiremos! ¡Ellos no lo entienden! ¡Ellos no saben por qué libramos esta guerra! ¡Porque no podemos parar! ¡No nos detendremos! ¡Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos! ¡Hasta que ganemos! ¡Hasta que ganemos! ¡O muramos! ¡Y aún no hemos muerto! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal